Observen esta nariz tan puntiaguda que se hace esta mujer con esta técnica, además la veo súper fácil y si es fácil, mi amor, te la traigo para que tú aprendas, así que vamos a hacerla. Voy a tomar este, que es como más o menos parecido y aquí tengo mi chuleta, mi amor, porque el primer trazo que ella hace es este, bien así como que en el tabique de la nariz, y después aquí como que baja, ¿ok? Ahora viene como un trazo aquí, donde ella une, este aquí, ok, solamente aquí y un trazo aquí abajo. Ahora comienza la difumination, mi amor, entonces vamos a tratar de bajar este, estos trazos como que el contorno como que hacia abajo. Man, ya esas narices están... Un toquecito allí para que se respingue más. Ahora con tu corrector haces como que de aquí, así, 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 así. Y comenzamos a difuminar esta cosa aquí con muchísimo cuidado también para que se vaya perfilando un poco la nariz. Un poco de polvito por aquí para sellar la puntita de la nariz aquí en el centro. Mi amor, el toque de iluminador que va acá en el centro, lo que es aquí en la puntita. Y listo, mi amor, ya estamos con esta naricita así, toda operadita, pero con maquillaje. Déjame aquí en los comentarios, ¿qué te parecía esto, querida? ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto!